Hola queridos amigos, hoy en la Serie A, sábado 1 de abril de 2023, el Atalanta visitó al Cremonese y le ganó 3 a 1. Empezó ganando con gol de Derun en el minuto 44, empató el Cremonese con Chiofani en el minuto 56 de penalti y le dieron cifras definitivas al marcador Boga en el minuto 72 y Lockman en el minuto 90 más 3 para el Atalanta. Con ello Cremonese permanece en zona de descenso en la posición 20, con 28 partidos jugados, una diferencia de goles de menos 29 y 13 puntos y el Atalanta llegó a la posición quinta, con 28 partidos jugados, 15 en diferencia de goles y 48 puntos. Muriel y Zapata empezaron jugando el partido pero fueron sacados por el técnico porque no dieron el rendimiento que le estaba esperando y Zapata jugó 59 minutos y Muriel jugó 45. Un abrazo queridos amigos, Dios los bendiga, chao, chao.